Todos pagamos. ¿Quién los pagamos? No, nosotros queremos que nos dejen laburar como estábamos laburando tranquilos, porque hay mucha gente que paga alquiler. ¿Cuántos pagan? Nosotros pagamos. ¿Cuánto? Pagamos por tuna, pagamos por semana. ¿A quién le pagan, señora, la brigada? Nosotros pagamos nuestros impuestos, así como pagan los locales también. ¿Para trabajar en la brigada? ¿A quién le pagan? Al capo, el capo general. ¿Quién es el capo? Si nosotros supiéramos quién es el capo, viene... Bueno, la situación aquí, como ustedes pueden observar... A ver, vamos a escuchar. Bueno, la situación acá es la siguiente. En estos momentos se están cortando, como ya les habíamos anunciado, la calle Mitre y la avenida Porredón. Esto ya se veía venir. Estábamos anunciando en la salida anterior que se estaban concentrando aquí a dos cuadras, cruzando la calle Perón. Bueno, lo hicieron efectivo. Está la totalidad de esta avenida Porredón. Desde este lado del sector de la estación 11 de Plaza Miserere, se tienen que desviar y hacia el otro sector, justamente, para el lado del corte, está totalmente parado. Tienen que acceder por la calle Mitre los colectivos, los actos particulares y los taxis. ¿Cómo pueden? Realmente está parado. Ahora, lo que ha quedado en claro, Daniel, Gisela, tiene que ver con lo que ellos están denunciando desde el punto de vista de los manteros, el canon, aproximadamente entre 400 y 500 pesos por día que le pagan, según ellos, a las autoridades para estar en este lugar. La pregunta es, ¿van a querer, van a aceptar estar en un galpón que le ha dispuesto la Ciudad de Buenos Aires sobre la calle Perón? No. Quieren que se regularice. ¿Que se regularice qué? Que se regularice metro por vereda. Es decir, ellos no van a resignar salir de las veredas. Realmente una situación, en estos momentos, así como contábamos que el desalojo de estos 36 puestos, de las 2.000 familias, de los 2.000 puestos que hay ahora, en estos momentos, protestando justamente aquí, se hizo de forma pacífica. Bueno, ahora sí, hay situaciones de tensión entre la gente, que en primera instancia han tomado la decisión los manteros de cortar aquí la avenida Pueyrredón y Mitre hasta que no tengan una respuesta.